¡Hey pero que chubandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal Ahora sí, ya había empezado a hablar como loco y no había grabado, no había puesto a grabar la hardcam, por así decirlo Ustedes lo pueden ver en el título, aquí gano más seguido Vamos a ver si es cierto, siempre, 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 pero siempre me estoy queje y queje de que en Nintendo Switch se me complica Que los bajones de FPS, que esto, que aquello, que no sé qué Entonces me he montado aquí un set para ver qué tan rápido, qué tan fácil o qué tanto puedo ganar una partida O qué cierto es eso de que puedo ganar más fácil en PlayStation 4 que en una Nintendo Switch Entonces vamos a echarnos una partidita, es un gameplay bastante extraño Pero bueno, pues si les gusta recuerden, importante dejar su like, recuerden, importante colocar código al Charlie De esa manera me ayudan un montonazo Y bueno, pues aquí estamos jugando a 60 FPS, como pueden ver en la parte de arriba tenemos los FPS ahí que se muestran Ya cayó un enemigo y, ok, no sé si agarró arma el mendigo Pues sí que agarró Pues sí que agarró arma, entonces yo voy a tener que aplicar la de la huida Ya traigo también yo con queso a la quesadilla, pero no quiero ponerme a pelear ahora, al menos no ahora Sí que escucho un cofre aquí abajito, entonces vamos a picar tantito Traigo, uy no, pensé que me iba a ir hasta abajo Traigo, vale El enemigo yo creo que estaba viendo el mapa, no sé qué estaba haciendo Se quedó quietecito, ahí se puso, la verdad es que no sé qué le haya pasado Pero bueno, ya sacamos la primera kill La verdad es que fue bastante fácil, simplemente tuvimos que ponernos modo sigiloso No sé si habrá sido el mendigo que me cayó desde el principio y que me empezó a disparar O habrá sido otro, pero bueno, ya tenemos escopetita, ya tenemos minis Ya también tenemos, pues no subfusil, pero traemos el revólver Que no sé si llevarme el revólver o la pistolita Yo creo que me voy a llevar, a ver, vamos a ver qué dispara más rápido Ok, y a ver cómo dispara este No, pues me voy a llevar la pistolita, definitivamente Hacemos un poquito de ruedita en caso de que haya más enemigos aquí a la vuelta Todo recargado ¿Qué les ha parecido a ustedes esta temporada? ¿Qué piensan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les gusta todo el tema de la puntería? ¿Se les complica o no se les complica? A mí la verdad es que apuntar Y más con el rifle de asalto Es que se me hace prácticamente que imposible tener buena puntería Nos acaba de salir vixito Me lo enchufo, no sé dónde está el cofre No sé muy bien qué cámara les voy a poner Si esta, si esta o esta Perdónenme, perdónenme No, no, no Recuerden, contenido family friendly Muchísimas gracias a todos por el apoyo Igual no sé, o sea, no sé si ponerle como Aquí gano más fácil al título O Fortnite en PlayStation 4 vale la pena No sé, alguna cosa así Ahí lo veremos Ahí veremos qué le pongo en el título Pero bueno, lo importante es que ustedes lo watchen ¿Dónde está este cofre? ¿Dónde está este cofre? Porque lo escucho A mí se me hace que está full hasta abajo, ¿no? ¿Hay algo? Ah, sí, miren Aquí, aquí, aquí Que puede ser que está aquí Uy, uy, uy Se me afloja el El micrófono Vale, pues Se queda el subfusil aquí Yo llevaba rato buscándote Y ya te he encontrado No sé, creo que estoy haciendo falso ahí con el cable Porque Vale, ahora sí ya Mi amigo el bot Mi hermano el bot ¿Y allá otro bot o qué? Vale, ese le disparaba a otro Que está acá arriba Pero No me quiero arriesgar A ir así tan sobres Entonces Lo que voy a hacer es Recargo todo Agarro la moto Ok, ok, ok Te veo, te veo, te veo Vale Ya, liquidado, liquidado Pues sí que es cierto Que ya llevamos 4 kills Acabamos de tener un pequeño Bajoncito de FPS Ahí porque vi que tardó En cargar la textura Como al 40 Y tantos fue que nos quedamos Y bueno, gente Estoy quizás Estoy tentadísimo Y estoy pensando Seriamente En comprarme Una Xbox Series S Porque ahorita Por las fechas de Navidad No sé realmente Si se deba a eso O a qué se deba Pero están saliendo Ofertones 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 Y digo Bueno, ya es momento Quizás de jubilar A la Uy, RPG RPG, RPG Bueno, no Lanzagranadas Lanzagranadas Me lo llevo, me lo llevo Igual ya es momento De jubilar A la Playstation 4 Y pues ya Pasar a la Next Gen No sé dónde dejé mi motito Según yo estaba por aquí ¿No? Pero igual no A ver, a ver ¿Dónde se quedó mi moto, gente? A ver, nos enganchamos acá Ah, vale Sí, que está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Vale, ya la veo El drop ya cayó Habrá gente que quiera Cazarlo Habrá gente que también Lo ande ahí campeando Que quiera abrirlo ¿O soy el único? El único atarantado Que quiere abrir drop Aquí A ver Vale Pues nos ha salido Spaz morada Me sirve Y Ay, gente Es que no sé qué dejar ¿Saben? Rifle de asalto está bien Escopeta está buena Su fusil Me gusta mucho jugar con su fusil Pero sé que necesito llevarme algo de vida Sé que necesito llevarme algo de cura Entonces Voy a dejar esto Así Y a ver ¿Para dónde? Yo creo que vámonos Para acá abajo Que puede ser que ya Encontremos un poquito más de gente Porque ya nada más llevamos 4 kills También eso es cierto Bueno, ya quedan 28 enemigos Eso se los he venido diciendo Desde que cambió la temporada La gente dura bien poquito En Fortnite OG O sea De repente te das cuenta Y ya quedan 15 personas Y tú Y es como ¿Pero por qué? Si yo nada más llevo 4 kills Entonces Eso sí que me ha pasado Sí que me está pasando Desde el inicio de la temporada Que las partidas No sé si decir Duren rápido O O Los enemigos Se mueren muy rápido Pero no sé Algo está pasando Llevamos 4 kills En el video anterior Que quedamos top 2 Sacamos creo que también 3 kills 4 kills Y quedamos top 2 Entonces Lo ideal sería Que aquí mínimo Sacáramos una kill más De la que sacamos En el video anterior De Nintendo Switch Y Y mínimo Pues Quedar top 1 Sería lo ideal Pero pues si no podemos Quedar top 1 Pues aunque sea el 2 Nos sirve Aunque también es más riesgoso Porque si nos andamos Moviendo de aquí para allá De allá para De a cua Para allá Pues puede ser que En uno de esos enemigos Que nos encontremos Sea un trihard Sea el tifue El tifu El tifu idea Entonces A ver Vamos Ya A ver Acaban de soltar otro drop Vamos para el otro drop Gente Recuerden Importante Colocar código El charly En la tienda de objetos Se vienen skins Buenas buenas En las colaboraciones Bueno no tan buenas Viene la skin Del sir lewis hamilton Para los que no sepan Quien es el sir lewis hamilton Es lewis hamilton El corredor de formula 1 Pero no sé Por qué razón Allí en inglaterra Lo nombraron sir Así que ahora ya es sir lewis hamilton Pero ese vato Va a salir en la tienda de objetos Dentro de unos días Más o menos Entonces Recuerden Ay wey Ya tenemos un enemigo aquí Ya tenemos un vato aquí Este wey viene volando Y otro en moto Vale 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 No creo que sea muy normal Ver Un arbusto en el techo ¿Saben? ¿Qué pasó papito? ¿Tú crees que no te iba a escuchar? Bueno se me va a complicar aquí el asunto un poco Porque dejé mi moto Ay rayos Ese vato ya sabía que me tenía el ángulo Mira recargamos Va a asomar Porque va a venir tentado A que venga huyendo un poco quizás O me lo topo de frente No ya se regresó Ya se regresó el mendigo Vale vale Se regresó Se regresó Aquí hay una grieta Yo creo que voy a moverme a esta grieta A ver si alcanzo a ver A alguno de los dos Ya sea El que me quería espaldear Que venía en su triciclo Bueno en su cuatrimoto Igual que yo O El que andaba Ah vale 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 Aquí están Aquí están Aquí están Aquí hay un para Vale Aquí en esta casita Hay uno Ay mi niño Es que la puntería El buen aimbot No es lo mío Pero Aunque el buen aimbot No sea lo mío Ay dios Pensé que si me podía encargar Mal por aquí Ok Viene alguien en una tirolina También eh O sea No soy ya el único Atarantado aquí arriba Pues quién sabe Para dónde se habrá ido eh Le destruimos su patineta Que era con el Con el vehículo Que se andaba meneando De aquí para allá De allá para acá Pero bueno Pues ya no lo veo Voy a ir al drop Yo creo que esa va a ser Mi mejor opción Cohetes Cohetes Es lo que hace falta Entonces A ver Por aquí Balas de su fusil Su fusil Arma que no traigo Arma que no tengo En el inventario Ok Uy 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 Me espanté Me espanto Ese disparo Vale Deleteado mi pana Ahora sí Ok Aquí hay otro Compañero Wey Le fallé Le fallé Le fallé Le fallé Pero la sacamos La sacamos La victoria Bueno no La aquí La aquí No hay que irnos Tan arriba A ver Solamente nos rompieron Un escudito provisional La verdad es que Se la dejé Bastante Comprometida La situación Al mendigo Cuando 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 Le disparé Con el AR Y no alcanzó A darme Pero bueno A ver Adiós muchacho Gracias por Gracias por participar Gracias por Venir a dejarme El lucito dorado Te agradezco De verdad Vieron 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 Esto En la Nintendo Switch Si que es cierto Igual y no lo hubiera Podido haber hecho Razón número uno Los FPS Razón número dos El controlito No me da El controlito Es imposible Hacerlo tan preciso Los movimientos Ya sacamos Aquí Dos kills Más Si que Es que gente Igual y no ganamos Igual y no sacamos La victoria Yo Yo jugaré A modo a que Si saquemos La victoria Pero si no la sacamos Si que es cierto Que hemos hecho Mejores jugadas Aquí Que en la Nintendo Switch Casi me descalabro El drop A ver Ah Que nos ha salido Lanzagranas Doradito Voy a cambiar El chupón Por este que tiene Más Más usos A ver Nos looteamos A los panas Vale Pues creo que ya traemos Todo lo mejorcito Que podemos traer Que paso ¿Dónde estas? ¿Dónde estas pequeño princeso? Es que mira Ah vale Vale Ya te veo Ya te veo Vale Le pegamos Un par Le rompimos El escudo provisional No se para que Venía a lootear Este mendigo Si es que ya les digo Ya traigo todo O sea Ya no necesito Más Que sacar Una victoria ¿Le pushamos O que rollo? Igual está bueno Sacar a esa kill Aunque Miren Quedamos cuatro Ese Ese que queda ya Dos O sea Yo uno Aquel mendigo Dos El que acaba de hablar En la grita Tres Y habrá otro Por ahí Escondido Vale Nos movemos Para la zona Me gustaría agarrar Aquella altura Pero no se si pueda Saben No se si tenga La habilidad suficiente Del fornightero Del fornightero Tryhard Para 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 encaramarme Aquella montaña Pero es un Último cachito Lo que queda Dentro de la zona Entonces Está complicado Querer encaramarse Para allá ¿No creen? Miren Nos encaramamos Aquí Se acaban De rolear Alguien con un Subfusil Habrá un enemigo Allá En aquella Construcción Vamos a ver Si sale Vamos a ver Si lo vemos Yo creo Que aquí Puedo dejar La partida Tirada Puedo irme Al baño A plantar Un pino Puedo ir a hacer Cualquier cosa Tomarme el tiempo Del mundo Porque no creo Que Que piensen Que estoy aquí Guardado ¿Saben? Pero bueno Ya empiezo A cerrar la zona Simplemente voy a A Pues a Aguachar A ver si no Camina por aquí Aquí el mendigo Alguien Vale Alguien ha caído aquí Conmigo Pues cuánto traía De vida Wey No Loco Ah Qué buena Qué buena Eh GG GG Por el compañero Sacó la kill ¿Será que se lleva La victoria Vamos a observarlo A ver gente No sacamos victoria Pero sí que es cierto Que se juega Muchísimo mejor Aquí en la Playstation 4 Creo que puede sacar Un poquito de Jugadas más Más chidas ¿No? ¿Ustedes qué opinan? O sienten que estoy Igual de manco O sea sí que estoy Igual de manco Aquí y allá Aquí y allá Pero Pero siento que salieron Salieron mejores combates ¿No? Mejores Pwps No mames El que me mató Quedó top 2 Fsota gente GG Por el que sacó La winisita ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor Playstation 4? ¿O seguimos jugando En la Nintendo Switch? Recuerden lo importante Dejarle el like Si es que este tipo De videos les gustan Y código el Charlie Nos vemos en otro video Bandita Chao